Estos rostros de piedra y sus enigmáticas sonrisas están perdidos en un templo antiguo dentro de la selva de Camboya. Se trata del templo Bayon en Angkor. El templo Bayon muchas veces es confundido con el templo de Angkor Wat. Lo cierto es que ambos templos pertenecen al patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1992. Muchos viajeros sueñan con ver estos misteriosos rostros y sus sonrisas petrificadas. Este grandioso templo escondido en la naturaleza y engullido por la selva devorado por la humedad es más antiguo de lo que muchas personas piensan. Oficialmente se dice que este templo fue construido en el siglo XII o a principios del siglo XIII, aunque los habitantes de Camboya dicen que este templo es mucho más antiguo de lo que oficialmente se dice. La ciudad de Angkor está protegida por una gran muralla de 12 kilómetros, una altura de 8 metros y un foso con 5 puertas y 4 imponentes caras que miran hacia los 4 puntos cardinales. Según los eruditos, las torres de 4 caras representan las distintas actitudes del budismo, la compasión, la caridad, la simpatía y la ecuanimidad. Otra de las teorías dice que estos rostros representan al dios Brahma del hinduismo, el cual es el arquitecto del universo. El paso elevado que conduce a la ciudad está coronado por 108 estatuas de piedra, demonios a la izquierda y dioses a la derecha. Tampoco es casual que sean 108, ya que este número se considera sagrado en el budismo y en el hinduismo. El templo Bayon representa simbólicamente al monte Meru, la montaña sagrada y por lo tanto el centro del universo dentro de la historia del hinduismo. El trazado geométrico del templo simboliza un yantra, complejos diagramas compuestos de figuras geométricas usados por el budismo tántrico, similares a los mandalas que concentran energías muy poderosas y representan la estructura del universo y el ser humano. Originalmente se pensaba que este templo fue dedicado a Buda, pero en realidad este templo fue dedicado al dios Brahma y a la historia del hinduismo, como se representa en varios relieves complejos que están dentro de las paredes de este templo. Este templo tiene 54 torres de roca que están decoradas con más de 200 cabezas de Buda. Y es que Angkor fue una mítica ciudad perdida que durante siglos estuvo escondida en la selva. Este templo es uno de los destinos más deseados de los viajeros más aventureros. Uno de los misterios más grandes de este templo es cuáles fueron las técnicas utilizadas para la construcción de estos rostros. Estos rostros fueron elaborados con unos niveles de precisión muy exacta que realmente hoy en día no podrían ser reproducidos, ni siquiera con toda la tecnología moderna. Así que otra de las teorías es que este templo fue construido por antiguas civilizaciones las cuales tenían acceso a algún tipo de tecnología, la cual el día de hoy ese conocimiento ya está perdido. Sin duda alguna uno de los lugares que tienen más misterios por resolver en todo el mundo. Espero que te haya gustado este video y recuerda que puedes darle like, suscribirte y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.